Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Dr. Javier Rubalcaba, soy médico internista. El día de hoy les traigo un video vivencial de experiencias que tenemos los médicos. Hoy yo creo que todos en algunos de estos trabajos podemos tener una experiencia como la que les voy a contar en este momento. Yo estaba en el Hospital General de Uruzingo, es un hospital semirural o semiurbano, como quieren ver. Está muy cerca de la mujer dormida. Yo trabajaba ahí los sábados y los domingos, es un hospital de salubridad, de 8 de la mañana a 8 de la noche, eran 12 horas el sábado y domingo. Entonces pues ya eran las 8 de la noche, estaba yo cansado, imagínense 12 horas, 3 media hora nada más para comer y luego sigues viendo pacientes hospitalizados, pacientes de lo que son la consulta. Y ya, por fin llega el momento de salir, tomas tu tarjeta, la pasas en el checador y te sales y te vas, ¿no? Recuerdo que esa vez yo salí y estaba ya, deschequé mi tarjeta, ya me iba. Cuando en ese momento llegó un paciente, lo vi entrar en la puerta, iba entrando, yo iba saliendo. Iba con su esposa, un paciente como de 70 años de edad, yo ya lo conocía, él llegaba ahí por dificultad respiratoria, tenía crisis asmatiformes, de repente le faltaba el aire, teníamos que internarlo, otra vez salía y regresaba. Y en esa vez, pues estaba entrando él y yo iba saliendo. Y en la noche no se quedaba ningún médico internista, no había en ese turno, solamente había en la mañana y en la tarde, que era yo, mañana, tarde y en parte de la noche. Y en ese momento la esposa fue y me habló y el mismo paciente fue y me dijo que si por favor lo podía atender. Le dije que yo ya había salido, que había un médico de urgencias, que lo iba a ver, y ellos tenían mucha confianza en mí, se siente inmediatamente cuando tiene alguien confianza en ti, atiéndalo por favor, doctor, no sea malo. Y dije, bueno, ya, te rompió el corazón, pero de todas maneras tenías que admitir que no había, no había médico internista durante la noche. Había un médico de urgencias, que es como un médico, y en ese caso era un médico general que se quedaba en la noche, como urgenciólogo, y había, se quedaba un ginecólogo en la noche y un anestesiólogo y creo que un cirujano. Creo que se quedaba en todo el hospital y pues tenía que reconocer que no había otra opción, que la mejor opción que tenía era que yo le dejara el tratamiento. Ya vi mi reloj y dije, uy, me voy a tardar como media hora en verlo. Dije, bueno, ya, me quité la mochila, saqué y me regresé a urgencias. Le dije, vamos, pero rápido. Ya fui, lo exploré, le puse el estoscopio, sí, venía otra vez con crisis asmatiforme, venía mal. Ya le pedí a uno de mis alumnos que me ayudara a hacer el ingreso, lo metimos en la máquina, porque eran máquinas de escribir. Todavía ahí en salud ya lo metimos, hicimos el ingreso y lo pasamos. Le dejamos por tratamiento y ya, media hora después, salimos ocho y media de la noche. Ya tomé la carretera, que era una carretera muy oscura, y pues era una carretera federal. Había que desplazarse de Huevo Tingo a la ciudad de Puebla. Bueno, ya llevaba yo como 30 minutos en la carretera, cuando de repente vi un accidentazo muy fuerte. Bueno, vi las sirenas, bueno, vi las luces de la ambulancia y de la, una patrulla que estaba ahí, y una ambulancia que estaban ahí, o dos ambulancias. Y cuando pasé, vi al de la Cruz Roja, yo lo conocía, porque nos llevaba pacientes al hospital. Y ya le pregunté si ocupaban ayuda o estaban bien. Y ya me dijo, no, está bien, todo está bien. Dice, no, no, vamos a ayudar. Era un coche pequeño que se había encontrado de frente. Parece que el conductor del auto, del otro, era un volteo, era un camión muy grande. Venía, pues, al parecer venía con alcohol y se impactó contra el auto pequeño, ¿sí? Era como un pointer o algo así. Se impactó y le pegó muy fuerte. Y la persona que iba, era un hombre que iba en el, en este coche pequeño, pues, falleció. Falleció en ese, en esa, en ese accidente. Y al conductor del volteo estaba, estaba delicado o algo, no sé, se lo llevaron al hospital. Había sobrevivido y se fueron. Y en ese momento pasaron muchas cosas por mi cabeza. La primera que pasó era que yo tenía que estar en ese momento, exactamente, hice 30 minutos. Si yo hubiera salido a las 8 de la noche exactamente como yo tenía que salir, me hubiera dirigido a ese punto. O sea, donde yo tenía que pasar exactamente a las 8, 8.30 de la noche. Hubiera yo, o presenciado, hubiese yo sido, hubiese yo sido una, un participante de ese accidente, ¿sí? Tal vez hubiera sido una carambola o me hubiera impactado a mí el, el, el camión grande. O tal vez no. Pero en mi conciencia quedaba que sí podía haber, pudiese haber participado en ese accidente. Si yo no me hubiese quedado a ver ese paciente extra que llegó y que me consumió 30 minutos antes de irme, yo tendría que haber llegado a la cita, a las 7, a las 8.30 de la noche en ese sitio, ¿sí? Y la experiencia que me dejó es que, pues la vida es un, una combinación, está hilvanada de varias circunstancias. Y esas a veces tienen que ver con lo que nos sucede en la vida. Por lo menos en esa ocasión y algunas otras que tal vez alguna vez les platique, ha tenido una repercusión benéfica cuando hacemos un acto benéfico para otras personas, se repercute de alguna manera y a veces muy rápida en nosotros mismos. Quería que supieran esta experiencia. Fue algo que me quedó, me impactó lo que había sucedido. No sé si a ustedes les haya pasado alguna vez algo parecido. Si les ha pasado, déjelo aquí abajo en los comentarios. Yo por mi parte les seguiré comentando las experiencias que he tenido y que han tenido que ver con la medicina y con mi vida. Son experiencias vivenciales. Nos vemos en el siguiente video. Si pueden, denle un like. Si quieren, coméntenlo y suscríbanse. Muy buenas noches ya son aquí ahora. Hasta luego. ¡Gracias!